Quien es responsable de un gobierno y de una institución tiene que garantizar servicios públicos básicos y que el país funcione. Y creo que ahora mismo la situación requeriría que esta fuera la prioridad y al mismo tiempo se trabaje sin prisa pero sin pausa para generar esas condiciones de diálogo que permitan volver a la resolución política de conflictos que han sido judicializados. Lo que no puede ser es que la excepcionalidad de la judicialización paralice la institución y no se hagan políticas que, insisto, son urgentes y no pueden esperar más porque es que el ayuntamiento está ahora mismo supliendo a la Generalitat en políticas de vivienda, en políticas de seguridad, en políticas de educación. O sea, estamos asumiendo cosas nosotros que no nos toca y que no tenemos presupuesto, que estamos haciendo un sobresfuerzo financiero. Entonces, lo que necesitamos, insisto, es que haya responsabilidad institucional y se garantice unos mínimos.